Este lunes se reactivó el semáforo rojo en San Luis Potosí tras el incremento de contagios por el coronavirus, pero la medida que busca restringir la movilidad no fue acatada por la población y aún se observaron grandes concentraciones en negocios y vía pública de la capital. Las autoridades tuvieron que adelantar la resemaforización debido al riesgo de colapso en los hospitales COVID-19. Que adelantáramos la semáforización en el caso de San Luis Potosí para el día de hoy en lugar de cambiarla también la próxima semana, que también habrá el anuncio de semáforo, pero que cambiáramos el día de hoy de semáforo naranja a semáforo rojo, que es de riesgo máximo, el otro era de riesgo alto de contagio. Estamos en el riesgo máximo de contagio. Ese es el diagnóstico que nos dan todas las medidas y las evaluaciones. El incremento de contagios tiene su origen en la asistencia de la población a las fiestas decembrinas y cuyas consecuencias comenzaron a notarse en el sector salud desde inicios del año. Toda la semana y desde el pasado 4 de enero, que fue donde se notó este inicio de este cambio, pues se va reflejando. Con la medida, también se aumentó el número de camas hospitalarias a 179 en los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale y el área metropolitana. También habrá un programa emergente de contratación temporal de médicos y enfermeras para combatir la pandemia. B15 Noticias, Omar Hernández.